Hola, bienvenidos a las cápsulas nutricionales Oltex. Soy Pilar Castiblanco y en esta oportunidad continuaremos hablando acerca de las estrategias nutricionales más importantes para preservar la salud intestinal. La tercera intervención que podemos hacer es la aglutinación y exclusión de patógenos gram negativos. Para realizar dicha intervención es necesario recurrir a tecnologías como lo son los mananóligosacáridos o mananoproteínas. Estos son derivados de la pared celular de las levaduras y lo que realizan es una afinidad con las fimbrias tipo 1 de las bacterias gram negativas como lo son coli y salmonella. Las ligan a sus receptores de manosa y estas son sacadas del tracto gastrointesinal por peristalsia. No solo existen mananóligosacáridos como prebióticos, también pueden ser utilizados los fructóligosacáridos. Pero las mananoproteínas funcionales modulan también el sistema inmune, reforzando las bacterias activas contra las bacterias. Otras de las funciones de estas intervenciones son, inhibe la colonización de patógenos entéricos mediante el bloqueo de la adherencia de las bacterias en el intestino, actúan como un señuelo. Dos, aumentar la inmunidad, hacen un efecto inmunomodulador sin gasto energético extra. Modifican la fermentación de la microflora intestinal, ya que promueve la disponibilidad de nutrientes para el hospedero. Mejora la barrera de mucina en la vellosidad intestinal. Reduce los enterocitos de reciclaje. Y aumenta la integridad de la pared intestinal. La cuarta intervención que podemos realizar es el cambio y el control del pH intestinal, promoviendo la acidificación del ambiente. El uso de ácidos orgánicos en aves es de amplio conocimiento y utilización en la industria. Y lo que se busca es disminuir el pH del intestino para evitar la proliferación de bacterias patogénicas como la salmonella. Uno de los objetivos de las dietas de las aves en las que se usan acidificantes es inhibir las bacterias intestinales que compiten con el hospedero, con nutrientes disponibles y reducción de toxinas bacterianas. La actividad antibacteriana de los ácidos orgánicos se relaciona con la reducción de pH, así como su capacidad de disociar, que está determinada por un valor pk del ácido en cuestión y del pH. La actividad antibacteriana aumenta con la reducción del pH. Las bacterias patogénicas en general son anaeróbicas y, por supuesto, en ambientes con pH bajo, presentan bajo crecimiento poblacional. Y por último, hablaremos de algunos antioxidantes con los que podemos intervenir. Mejoramos la resistencia a las bacterias patogénicas. Lo que realizamos es estimular la respuesta inmune inmediata, contener la respuesta inflamatoria, suprimir la respuesta aguda de fiebre y bajo consumo, utilizando esos antioxidantes como lo son la vitamina E, el selenium y el zinc. Para poder obtener los mejores resultados o técnicos en las explotaciones avícolas, es necesario diseñar el programa de salud intestinal ajustado a las necesidades de cada explotación y que se base en los principios que hablamos anteriormente. Gracias por su atención y los esperamos en nuestra próxima cápsula nutricional Oltec. Hasta pronto.